hay uno que me dio mucha ternura leer el comentario que me puso su organizador y me puso ya como una nota, el cuento ya está en mi cabeza, solamente voy a sentarme a escribirla, espero que así sea espero que realmente puedan ya poner o plasmar por escrito las ideas que ya tienen acerca de su cuento y poder hacer la descripción y narración de la historia que van a compartir ahora que es algunas ideas más que nos pudiesen ayudar en nuestro cuento para elaboración de nuestro cuento puntos de partida muchos de los escritores dicen que el inicio de su cuento, novela, obra de teatro, guión de película cualquier escrito lo que les va a dar más trabajo es la parte del inicio lo que es el planteamiento porque a partir de el planteamiento o como están iniciando se empieza a desdoblar es decir paso tras paso se va dando de modo natural la escritura el tener un buen planteamiento te va a permitir desarrollar la historia imagínense si alguna vez tuvieron contacto con la saga del señor de los anillos cuál es el planteamiento de la historia que existe un anillo un simple anillo que fue concebido o pensado como un anillo que iba a unificar otros siete poderes y el poseedor de ese anillo en particular iba a lograr de cierto modo unir a los otros siete anillos que estaban vinculados a él y a partir de eso se crean tres historias o tres libros de un grosor grandote grandote libro a partir de la idea de un anillo o imagínense de la saga de Harry Potter partiendo de un niño que en su infancia a la edad de un año recibe una maldición y sobrevive a esa maldición se puede ir contando o desdoblando el resto de la historia que está vinculado ligado a este primer planteamiento de aquí la la importancia de que su planteamiento esté muy bien pulido pensado y purificado cuando ustedes vayan a escribir Erick hace un momento le comentaba me gustó lo que escribió en su organizador de su cuento le puso mucho empeño al igual que no me equivoco es Johan que casi ya está listo su cuento porque hicieron un buen ejercicio de los pasos que yo les di en su planificador es de lo que estamos platicando en este momento que otros elementos nos pueden ayudar piensa en acontecimientos que que hayan llamado tu atención estos pueden ser chistosos extraños alarmantes etcétera entre otros acontecimientos o hechos puedes contar o narrar un suceso fantástico paranormal que ha sucedido de repente un día tú te acuerdas que cuando te subiste a tu cama y duermes en cama o en hamaca según donde durmieras tú recuerdas que pusiste tus zapatos del lado derecho en una posición en particular y cuando despiertas resulta que tus zapatos están en otro lugar y nadie entra a tu cuarto o nadie se pone en tu espacio y dices creo que me confundí pero voy a estar más consciente y te vuelves acostado a dormir al día siguiente o días posteriores y cuando despiertas sucede que otra vez está fuera de posición como tú lo habías dejado ¿qué está sucediendo? a partir de este hecho tú puedes narrar o contar una historia sobrenatural o de terror como el que nos mandó su compañero el de quién lamió lamió a la niña si el perro ya estaba muerto ahora ¿qué movió tus chanclas o tus pantuflas de dormir? u otro evento mucho más tranquilo o algo que haya acontecido en la vida real pero que tú puedes transformar en un cuento el punto dos recupera anécdotas que hay que te hayan contado y que consideres que pueden recrear un cuento aumentando o restando información para hacerlo más interesante cosas historias que se comparten entre uno y otros a través de la familia a través de amigos pueden leer no es malo que ustedes por ejemplo quieran leer otros cuentos así como lo hicimos en la clase del miércoles leímos cuatro cuentos que nos pueden ayudar a tener ideas o recontar esa historia de un modo diferente partiendo desde nuestra participación particular forma de redactar y de contar cada uno tenemos modos muy peculiares o particulares de hacer este ejercicio otro parte de una imagen ya sea una fotografía un dibujo un póster o de un cuadro y piensa que esta imagen es el final o el inicio de esta historia que de modo que puede puedan basarse en ella para imaginar el resto de los hechos cuando podíamos ir al cine ahora también se puede ir al cine con ciertos cuidados cuando tú llegas al cine existen los carteles de cine en el cartel de cine hay una imagen y a través de esa imagen te puedes imaginar lo que te espera al ver la película algo similar se pretende con esto es que nosotros aprendamos a partir de una imagen contar todo lo que puede haber alrededor un antes y un después de esa imagen y el durante de la imagen uno de los ejercicios que en algún momento haremos además del que tenía pensado para el día de hoy que haremos el día miércoles es el de la descripción se te pone una imagen y a través de la imagen tú describes y narras lo que ves a primera impresión y te pueden hacer te pueden ayudar una guía de preguntas de un antes y un después por ejemplo la imagen que aparece en la pantalla aquí Dulce descríbanme la imagen una chica con una máscara de conejo un árbol un reloj y está como en un bosque solo eso en su descripción ¿cómo pudiese aumentar la descripción? una muchacha con un vestido blanco un reloj antiguo un árbol que se le está cayendo ay no recuerdo cómo se llama lo de afuera un pasto que se está secando muy bien gracias por colaborar Diego ¿qué más le pudiese añadir a la descripción que hizo su compañera Dulce? ¿ha hablado de las características de la niña? bueno creemos que es una niña porque tiene vestido y su pelo es largo pero puede ser que no a ver Diego que la niña tiene que es pelirroja ajá ¿qué más puedes decir? ¿cómo sabes que es niña? si es una enanita es pequeña ¿qué te hace pensar que es una niña y no una persona adulta? porque al lado del árbol ella se ve muy pequeña ah pero también tendría que describir las cuestiones de las características propias de una niña adolescente una mujer adulta por ejemplo tiene los hombros más anchos el tipo de piel se ve mucho más con el paso del tiempo mi piel es diferente a la de ustedes la piel de ustedes es mucho más fresca más humectada más tersa a diferencia de la mía que ya es más como soy más grande mi piel ya tiene los rasgos del tiempo ya es más áspera más gruesa y en ciertas partes de mi cuerpo ya tengo arrugas no muchas pero ya voy presentando por ejemplo unas pequeñas patas de gallo y en la niña no se puede apreciar eso miren aquí en mi cuello ya se ven a unos pequeños pliegues propios de la edad adulta y en la niña se ve un terzo que todavía está creciendo todavía se está estirando el poder describir esos detalles que parecen mínimos así como ha hecho su compañero Diego y su compañera Dulce van aumentando la información que pudiésemos tener de los personajes y de la historia el poder describir el tener el arte de la descripción sin poder ver la imagen es algo sensacional que se va cultivando con el paso del tiempo hay algunos escritores en Mario Vargas Jofa Julio Portázar por mencionar algunos que son muy hábiles en el momento de describir a sus personajes que te hacen como si fuera que lo estás viendo un retrato de ellos uno de los más geniales que ganó el premio Nobel Gabriel García Martí es cuando describe a sus personajes o esta escritora de J.K. Raul cuando describe a sus personajes de sus historias te las te las imaginas cómo son qué hacen por qué son de ese modo solamente en su descripción es un ejercicio que también haremos en su momento ahora solamente participó Dulce y Diego pero en un momento lo haremos todo considera un suceso por ejemplo lo reportado en una noticia pero desde otro punto de vista por ejemplo cuenta una experiencia como lo contara un niño o una mujer adulta en el cuento de ciencia ficción por ejemplo sería interesante que la historia no la contara los seres humanos sino que lo contaran las máquinas o lo contara un extraterrestre desde su punto de vista también hagan un esfuerzo de poner en juego su creatividad lo que ustedes sienten lo que ustedes piensan lo que ustedes creen se vea plasmado en lo que escriben ya estoy ya estoy ya estoy bastante entrenado en esto y enseguida detecto cuando me están plagiando una historia cuando lo han googleado y nada más copiaron y pegaron o nada más copiaron en su libreta porque ya los voy conociendo a ustedes a cada uno de ustedes cómo son cómo piensan cuáles son sus errores ortográficos comunes y en el momento de que tú me plagias una información cuando tú dices este cuento lo escribí yo y lo lees y ves que no no corresponde a tu modo de pensar ahí yo voy notando haz un esfuerzo no va a estar bien ni va a estar mal es como tú piensas lo único que voy a tratar de salvaguardar para ustedes de cuidar para ustedes es que tenga el formato del cuento que tenga esos apartados de planteamiento nudo clímax y desenlaces hagan un esfuerzo yo se los reviso y se los envío de nuevo mil disculpas por la tardanza y muchas gracias por su paciencia cuídense mucho pasen un bonito fin de semana y nos vemos el día martes en la clase de historia universal cuídense mucho adiós maestro adiós maestro bonito día gracias